Saludos y bendiciones para todos en este editorial semanal de los multimedios PIDA y de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas sobre la violencia en las familias, un llamado a la comprensión. Y es que al inicio de este año 2024, 29 mujeres han perdido la vida en manos de la violencia, con 13 de ellas asesinadas por sus parejas o exparejas entre el mes de abril y junio. Historia que evidencian una tragedia que deberían conmovernos profundamente a todos y movilizarnos a tomar acción. Sin embargo, la respuesta social y estatal sigue siendo insuficiente, dejando a las víctimas en un desgarrador silencio y desprotección. La violencia intrafamiliar no solo es una crisis de derechos humanos, sino también una tragedia que afecta directamente a nuestras familias y comunidades en general. El impacto de perder a una madre, una hermana, una amiga, una hija, deja cicatrices emocionales y psicológicas duraderas en nuestras vidas. Las mujeres víctimas de la violencia pertenecen mayoritariamente a la clase humilde, agravando su invisibilidad en los medios de comunicación y en cualquier otro nivel. La educación en la equidad y la erradicación de la violencia deben ser prioridad indiscutible para todas las familias y toda la sociedad. Hacemos un llamado, por tanto, a la comprensión y a la acción contra la violencia intrafamiliar. Y es necesario buscar políticas efectivas de prevención y apoyo a las víctimas. La sociedad rechaza cualquier forma de violencia, sin distinción de hombres o mujeres. Es vital fomentar una cultura de paz, de comprensión, de amor, donde todos podamos vivir en armonía. Cada acto de bondad y respeto ayuda a construir un mundo más justo, más seguro y más feliz. Por tanto, la violencia es un flagelo que destruye las familias, los hogares y la sociedad en general. Y es necesario erradicarla de nuestros corazones, de nuestras familias y de la sociedad en general. Muchísimas gracias.